¡Suscríbete al canal! Ya es algo personal de que queremos todos rentar en la boca porque es un zoom normal La verdad, pero bueno, en el último capítulo pues vemos que como sabéis Hizo la entrada espectacular, maravillosa, majestual, epicarda de Mikey en combate En el que se enfrentó contra Isana Estuvo bastante igualado, también nos contaban cosas de Isana en el pasado Luego las partes de que nos contaban de que hacía el hermano de Mikey cuando se estaba con Mikey Aquí cuando hablaba de Isana pues nos cuentan pequeños fragmentos Bueno, fue interesante lo de Isana en plan de que no sé qué De que él es solo mi hermano, no tengo más En fin, cosas locas de Isana Pero bueno, que también nos cuentan La infancia antes de que se fuese al internado ¿Era el internado que recordar? Bueno, o corrección no me acuerdo que era Donde estaba Isana y tal como se llevaron Pues estaba la madre que se parecía un huevo Pero bastante huevo a... A... ¿Cómo se llama? A... Joder, no sé el nombre A Emma Se parecía un montón Es que literalmente era Emma de mayor Literalmente era Emma de mayor Eh... Bueno, la verdad que... Que el combate estuvo bastante a favor a Isana Comillas a favor Porque claro, a ver Empecéis ahora reventando y tal a Mikey Porque se sabía sus movimientos y tal, no sé qué Y luego Mikey empezó a golpear pero no le hacía daño Y con el tiempo vemos que están hablando, dialogando Y... Vemos que Isana poco a poco se estaba debilitando más Y los golpes de Mikey eran cada vez más... Más duros, más fuertes, más efectivos Porque básicamente le daba, lo bloqueaba, sí Pero el hueso se atumecía Se dormía el hueso y era peor Grande, Mikey ¿Y qué pasó al final? Pues bueno, que vemos que al final Vemos a una Isana que ya está... Espefísimo, ya no puede más No puede más Y... Y de hecho ya empieza a... A recibir los golpes de Mikey Y empieza a reventar Y dice, ¿Por qué estás solo? Somos hermanos Yo eres mi hermano mayor Y dice, ¿Por qué estás solo? Y de repente ve fumada a Isana Y de repente ve a su hermano A la hermana Mikey y a Emma Le ven apoyando a Mikey Y en vez de dice, ¿Por qué estás con él conmigo? Lo que digo Isana es un niño pequeño Y nada Vemos que al final, pues Lo que digo, Mikey la acaba reventando La acaba dejando miércoles Y Isana se acaba cansando Está hasta la mierda Y dice, ¿Qué sabe qué? Dame tu arma Coge la arma Y le empieza a apuntar a Mikey Y claro, aquí dice Takemichi No, espera Tu mierda Yo no sé cómo sigue Takemichi También te lo digo De tanta sangre que ha perdido Pero bueno Como digo Vemos que le apunta con el arma Y le dice Le dice Mikey Le dice Mikey a Isana Venga, dispara Dispara Y yo estaba diciendo Dispara, cabrón Cagao, soy cagao Es que de verdad Le estaba diciendo Como digo Mikey dispara No es capaz de dispararme Y está dudando Y no aprieta Bueno Iba a apretar Pero en esa Llega Kakucho Le acaba cogiendo el arma Y dice Isana, ya basta Hemos perdido Denjiko ha perdido Contra Toman No ves que todos Nos hemos caído Y dice Vosotros solo sois objetos Claro, diciendo en plan Desespera En plan de Solo se está utilizando No sirve para nada Y dice Basta ya Deja de humillarte ya O sea, diciendo así Kakucho En plan de que Coño A ver Pibe Que has perdido Que ya no puedes hacer nada Que no uses armas Porque esos son de mierda Gracias Alguien tiene lógica Que has perdido Pibe Déjalo Hemos perdido Ya está Deja de humillarte más Y nada De hecho al final Pues La acaba convenciendo Y acaba soltando el arma La acaban tirando Pero es que el perro De Kisake Porque es un perro Hijo de Pues acaba cogiendo el arma Está hablando Kakucho Con Isana Y como entiendo Ya había convencido En plan de Venga, vámonos Ya hemos perdido Y tal No podemos hacer nada más Y toman a ganar Este combate Y de repente Pum Un disparo Se oye Y vemos que Kakucho cae Sangrando Un montón La he disparado No le he disparado En el corazón Porque he disparado Por la espalda También es que Un rata El Kisake Es un perro Rata Y es que De todo La he disparado Por la espalda En el lado derecho O sea Si estáis de frente En el lado derecho No la he disparado Al corazón Pero igualmente Coño La he disparado En un pulmón Coño O sea Vamos a morir Como no sale la herida El pulmón Ahí Eso se obstruye Con sangre Y tal Y caga Y ahí Llegado el capítulo En plan De Isana Se queda flipando Y dice ¿Eh? Mikey también Se queda flipando Bueno Takemichi Todo el mundo Que se trata Takemichi también Y el cabrón De Kisake Dice Apártate de mi camino O sea Que o algo así Era No me acuerdo Y en plan De Y acaba el capítulo Y dije Kisake Es que Que perro El Kisake De verdad Que asco De persona Que asco Que ojalá Te muelas Pibes Tío Que asco De persona Ya Acabó el capítulo Y la verdad No hubo más Es que Ahí nos dejaron La mejor parte Y dije Que cabrón Es que soy Capítulo 49 Paraíso perdido Capítulo 12 Como veis A Isana Que quería Que Shin Chiro Fuera su propio hermano Mayor No le gustaba La existencia A Mikey En el enfrentamiento En Contra Tenjiku Isana Parecía tener la ventaja Pero mientras Seguía recibiendo Patadas de Mikey Su cuerpo Sufrió daños Lo que llevó A la derrota Isana Desesperadamente Isana Apunta A la boca Bueno A la boca A la frente Con la pistola Que le quitó A Mikey Quien le dice Que quiere salvar A La soledad Que quiere salvarle De la soledad A Isana Y esto Perdón Lo dijo eso Y al final De hecho Le acabó convenciendo Y haciendo dudar Y lo que llegó Kakucho Y todo esto O sea Vale Ahí os recuerdo Que Es que a mi no se me olvidó Las palabras Que dijo Que dijo Como se llamaba El hermano De De Hakai O sea A mi no se me olvidan Dijo que Hakai murió En el combate O sea En la batalla Murió él Taiyu Taiyu Ya me acordé Taiyu dijo Murió mi hermano Takemichi Cuando viajó al futuro Tengo miedo A mi no se me olvida Lo de Hakai A mi no se me olvida De Hakai Tengo miedo Bueno Como digo Vemos aquí Al perro Al cagado Al mierda De Kisaki Apuntando con un arma Y vemos que Kikakucho está Sangrando ya Después del disparo El disparo Takemichi gritando Se espera en plan De Ya me no Kisaki Draken está flipando También Es que pedazo de mierda Que es Kisaki De verdad Es pedazo de basura Tío Es que basura humana Uy He quitado dos Basura humana Bueno a ver Recordemos Está aquí Nuestra querida Hina Está celoso Porque está con Takemichi Hina se queda flipando Porque la ha matado A Kakucho Que creo que Hina También recuerda a Kakucho Que recordar No me acuerdo ahora mismo Se queda impactada Flipando Hina Y luego Me dice que a Mikey En plan de Hijo de tu puta madre Que eres cabrón Poco que decir Que de verdad Maten Duerman A Kisaki Ya de una vez Por Dios Con lo feliz Que vamos a ser Si Kisaki Muere Nadie le va a extrañar De menos De verdad Veremos Que va a ser El capítulo Pero Veo Muy jodida La cosa Gente Lo veo muy jodida Me da a mi Que Kakucho Va a morir O sea Ese disparo Lo va a matar Y veremos Que se para El capítulo Para El martes Pero viene Cargado el capítulo Para prepararnos Para el capítulo final Poco más Que decir Gente Que yo aquí Lo dejo Y Me veo Que va a ser Triste el capítulo Siguiente Yo no sé Por qué Pero me da A mi Una sensación De que Van a venir Cosas tristes Poco más Que decir Yo aquí Lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima